Y ahora le doy creepy, 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 kush La rica que con ganas yo le doy todo el push De excitar su mirada y también su booty Prendamos ese fino entre todas las lupies Y ahora le doy creepy, 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 creepy Tornando, mirando, siempre mando pipí Volado todo el día, zippy, zippy, zippy La llevo pa' mi cama, le doy creepy, creepy Me puse ese perfume, cuchi, cuchi, cuchi Los live'os afilados, cortan como un cuchillo En su aparición quemado y vos con esos goofies Cadenas grandes, pero they are fucking stupid Y ahora es que no puedo hacerlo Quiero otra vez Ellos quieren verlo Yo fracasé Pero aprendí de esto Fuck fame, fuck game Por lo que me apuesto Lo hace loco en mi cubana Amanesco yo en su cama Molde, molde, molde lana Popping out toda la semana Y ahora pide creepy, 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 cuchi Que se lo haga en mi cama, ama mi actitud Una, dos y de sana, like my baby boom Ya no quiere drama, solo mi virtud Y ya no me molesta que me dime por la beat Entraste conmigo y no con ninguno esos hits Te quiero robar, toda mirándome a mi Toda, toda volada, queréndote de venir Y aunque sea una shit, shit Soy la queen de esta street, street Quiero pegarme este trip, trip Contigo encima de mi, mi Y ahora le doy creepy, 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 cuchi La rica que con ganas yo le doy todo el push Me excita su mirada y también su booty Prendamos ese fino entre todas las loopies Y ahora le doy creepy, 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 creepy Tú me andas mirando, siempre me ando pipi Pulao todo el día, zipi, zipi, zipi La llevo pa' mi cama, le doy wipi, wipi